Los problemas de Shakira y Hacienda quedaron saldados luego de que reconociera, en la audiencia de Barcelona, que defraudó en 14,5 millones de euros al fisco, durante 2012 y 2014. Con una millonaria multa en sus espaldas, la mamá de Milan y Sasa pudo irse a casa, pero ahora es el papá el que podría caer después de una larga investigación. Sí, la agencia tributaria está tras los pasos de Gerard Piqué y su compañía estrella, Cosmos. ¡Menuda familia! Para la colombiana, el capítulo finalmente se cerró, pese a que deberá desembolsar alrededor de 7 millones de euros en concepto de multa, después de admitir ante el juez el fraude fiscal. La pena de tres años de prisión no se hará efectiva, ya que no cuenta con antecedentes. Shakira sumó esta condena debido a seis delitos diferentes, pero como cada uno por separado suma seis meses, pudo liberarse del escándalo que hubiese supuesto verla en prisión. Tenía dos opciones. Seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante, apuntó la cantante mediante un comunicado difundido horas más tarde de alcanzar el acuerdo. Una serie de movimientos sospechosos fueron detectados por Hacienda en las cuentas de Gerard Piqué, luego de la firma de contrato de su empresa, Cosmos Fútbol, para la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Si bien la instrucción se encuentra bajo secreto de sumario, algunos medios citaron fuentes cercanas a la investigación que formularon que el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda está por detrás de las supuestas irregularidades cometidas por la compañía propiedad del catalán y que involucraría a CaixaBank, por pagos ocultos. El presidente de CENAFE, Miguel Galán, es el denunciante que apuntó que esos pagos podrían ser transferencias hechas a posibles testaferros del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, Luis Rubiales, que podría volver a caer en desgracia si es encontrado culpable en esta investigación. De hecho, Gerard Piqué recibió 4 millones de euros por la organización de cada una de las ediciones, de las que ya se celebraron las de 2020 y 2022. Debido al COVID-19, en 2021, se disputó en Sevilla. Entre las presunciones iniciales de la agencia tributaria están que si Arabia realizó pagos a Cosmos, por orden de la Federación, en las facturas deberían abonar el IVA. Es por eso que se investiga si el exjugador de Barcelona ha dejado de abonarlos.